Hasta ahora ningún ofrecimiento por parte del gobierno, ninguna propuesta de mejora en ninguna de las situaciones planteadas y por supuesto para nosotros la más importante que es la que empieza con este conflicto nuevo que tiene que ver con la salarial. Ustedes recuerden que el gobierno decretó un aumento que el Frente Gremial había rechazado el 14 de marzo y que lo que nosotros necesitábamos era un espacio de discusión para mejorar esa propuesta salarial y se pudo lograr el espacio de discusión en el marco de la conciliación obligatoria. El Ministerio de Trabajo podría o no, depende de la decisión que tome, extender 5 días hábiles más por ley. Hasta ahora no lo ha hecho, así que lo que resolvió el Frente Gremial es esperar hoy a ver qué es lo que pasa y si el Ministerio de Trabajo no manda ninguna notificación de que se extienden estos 5 días hábiles en la conciliación obligatoria para discutir un tema central para nosotros que es salario, mañana el Frente Gremial estaría anunciando las fechas de las medidas que nosotros ya tenemos dotadas por Asamblea y la FEPO Congreso, bueno, cada uno con sus estamentos orgánicos ha definido y hemos resuelto como Frente Gremial. También empieza en el marco del Frente Gremial una campaña en defensa del IOMA que es juntar un millón de firmas porque el problema que estamos teniendo con el IOMA está directamente relacionado con aportes que el gobierno nos descuenta a los afiliados al IOMA ahora ya no estoy hablando solamente de docentes sino de todos los estatales, los municipales, la policía, digo, el IOMA abarca a muchos trabajadores en la provincia, esos aportes que a nosotros nos descuenta no los está enviando a la caja del IOMA y esto trae como consecuencias problemas en las prestaciones, problemas en la atención de los compañeros, retrasos en las operaciones, muchas dificultades que terminan recayendo sobre los compañeros porque los médicos empiezan a cobrar, hacen cobros indebidos o no te dan los turnos que vos necesitas porque te los extienden porque hay una bicicleta en relación a los pagos, a los prestadores, a los laboratorios, a los médicos y demás. Lo otro que se planteó hoy en la conferencia de prensa en el marco del Frente Gremial tiene que ver con un proyecto de ley que está haciendo el Frente Gremial para presentar el Congreso de la Provincia de Buenos Aires con respecto al cobro de las asignaciones familiares y esto también no es solamente para los docentes sino para todos los trabajadores estatales que implica que no se respeten, o sea que nosotros no estemos dentro de lo que son los topes sino que todos los trabajadores puedan cobrar la asignación familiar y verdaderamente sea universal. Por supuesto que siguen los reclamos con respecto a infraestructura escolar que da mucho que desear, las escuelas en cómo están funcionando desde la situación de infraestructura que tienen las escuelas pero aparte las necesidades de ampliar jardines de infantes hacer ampliaciones en escuelas secundarias para que realmente se pueda cumplir con la obligatoriedad del nivel inicial y de la escuela secundaria como marca la ley de educación.